Música Desde que se instauró Expo Guay, la asociación Ercávica, que es la de Amas de Casa, ha colaborado con endulzarles a los niños con palomitas dulces la fiesta esta que se está realizando y bueno, como veis aquí tenemos voluntarias que estaremos todas las tardes hasta que los niños se cansen de comer palomitas, nosotras iremos haciendo. Música Bueno, nos hemos dividido en dos grupos, están los pequeñitos del club y los más mayores y luego nos hemos juntado ahora también para hacer una pequeña exhibición, todos juntos y ahora seguimos eso en grupos, vamos practicando un poco lo que hacemos en clase. Música Música En el reloj es lo que más nos ha gustado porque estaba mi hermano, entonces ahí nos ha dado mucho. Y también hemos ido hasta el tapiz de ahí, dos veces. ¡Eso guay! Música Pues aquí estamos con los chicos de cuarto de la ESO de Escolapios, que han organizado este stand para, bueno, para sacarse dinero para el viaje de fin de estudios y lo que hacen es utilizar materiales reciclados para hacer distintas composiciones. Pues los chicos tienen bloques de cartón, cajas de cartón, para que ellos hagan sus propias construcciones, desarrollen su imaginación y con, simplemente con cajas de cartón, pues que hagan sus propios, sus propios juguetes, sus propias construcciones, también hemos hecho un cohete y los niños van pasando por dentro, pasan por el túnel y se lo están pasando genial. Música Así es, un año más hemos conseguido levantar esta feria. Como podéis ver, ambiente fantástico, mucha gente. He preguntado a la entrada, ya han entrado más de 600 niños y 400 y pico adultos y así la primera impresión es de mucha satisfacción, porque he visto lo visto y viendo cómo se está entreteniendo el personal, pues nosotros contentos. Cuatro días más, cuatro euros la entrada. Esto es una genialidad del Ayuntamiento de Alcañiz. Adelante muchachos, la Spogüe está para vosotros. Música 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 Música